Sergio García y Jon Ram recuerdan a Sevilla Lazabal en Valderrama Lluve como llovía hace 20 años, con furia a veces, ataques sorpresa que empapan las calles y greas de Valderrama, el campo bandera del golf español, donde Sergio García y Jon Ram juegan, como una primicia de otoño, esta semana el máster de Andalucía. . Es el primer torneo en España de García desde que ganó el máster en abril, es la primera vez que Ram juega en España un torneo profesional, tan joven y brillantes que aún no ha cumplido los 22 años y ya es quinto del mundo en una sola temporada jugando con los mejores. . Podría ser su trayectoria por los circuitos norteamericano y europeo, con triunfo en ambos, una definición de la palabra vértigo. . La lluvia de hace 20 años fue más intensa, y los caminos serpenteantes entre Alcornoques acabaron convertidos en torrentes. . La ocasión lo merecía, tanta fuerza, era la Reader Cup de Sebe Ballesteros la que estaba en juego, y José María Olazabal no andaba muy lejos. . Sus hijos espirituales aún no tienen tanto tirón, y nunca tendrán tanto carisma, pero hacen lo que pueden. . Y el torneo tampoco lo mismo, aunque para ambos es simbólico, y hasta se emocionan. . Es la cadena sentimental del golf español, en la que los dos se declaran enganchados. . Es uno de mis sueños formar pareja en la Reader del año próximo, en París, con Sergio, como la que formaron Sebella Olazabal, dijo Ram, plasmando en una imagen lo que le pesa la herencia. . . . . . . . . Sergio García dedicó una de sus fotos con la chaqueta verde de Augusta y el trofeo en una mano a Sebe, al que señalaba en el cielo. . . Desde entonces, hace ya seis meses, no jugaba en España. . 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 C, ya clara innecesariamente. Pocas veces he tenido un medo a conseguir algo. Pocas veces he tenido un medo. Y a veces también cierro los ojos en el put. Busco fluidez, lanzar la bola guiado solo por mis sensaciones.